Ah, señorita, estamos aquí instalando una cámara de seguridad. Eso es un acto ilegal y más si no tienen los documentos. Estoy instalando una cámara de seguridad. Que cámara de seguridad ni que nada, hágame el favor y baje o llamo a la policía. Baja, 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 ya mismo de allí. Ah, señorita, estamos aquí instalando una cámara de seguridad. Eso es un acto ilegal y más si no tienen los documentos. Hágame el favor y deje eso así o llamo a la policía. ¿Quién es usted? Yo soy la detectiva Juliana Guerrero. Y estoy apoyando aquí a la comunidad porque estas cámaras invalen la privacidad de todo el edificio. Capiado. Sí, son para una fundación. Claro, claro. ¿Cuánto cuesta? No, no hay precio. Es una colaboración que desees dar. Ok, a ver. Aquí tengo esta. Vale, toma. Uy, a ver, se ve muy rica. Y lo están, créeme. ¡Mmm, lo bueno! Vale, hasta luego. Señorita, ¿se encuentra bien? No, no sé qué pasa, me siento mal. Es que las galletas tenían un veneno. Tranquila, estás a salvo. No, no. Soy el detective de Moncada. Y vas a estar a salvo. Ey, pajarito, ¿pa' dónde vas tú? Eh, pues a ningún lado. Yo no he hecho nada malo. Cómete una galleta, pues. No, pero es que son para la venta. Que te la comas. ¡Vamos! ¡Traga! Sí, ¿quién es usted? Buenas. Delivery, señora. Ah, muchas gracias. Disculpe, estoy todo mojada. Está lloviendo demasiado. Sí, bueno, no se preocupe. Deme un minuto que le voy a buscar una toalla. Toma, ¿qué está? Gracias. Gracias, nos vemos en el domingo. Hasta luego. Ok. ¿Y esta marca? ¿Qué es esto? ¿Agua? Claro, el degenerado entró a la casa mientras yo fui por la toalla. Y marcó mi puerta porque sabe que estoy sola. Voy a llamar a Moncada. Esto es un 510. ¿Por qué la bodegui regresa? Bien, pendiente. Nerea, ¿cómo puedes traer un jugo de la bodegui? Toma el dinero, ¿puedes? Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo. Tranquila, tranquila. Todo estará bien. La Moncada, ven a mi zona. La espero. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!